Hola amigos de publicidad en redes sociales, este es su amigo Frank Medina hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante y es los errores más comunes que la gente hace al anunciarse en redes sociales y en cualquier lado así que vamos a estar hablando hoy de cómo puedes mejorar lo que es tu CTR que es el click to rate, ese es un porcentaje de que cada vez que pues te vea la gente cuántas veces te está dando click es decir, si la gente te ve 100 veces en un anuncio o quizás en Facebook o en el anuncio que tú estás viendo y entonces es cuánta gente te ve y cuánta gente le da un click por ejemplo estaba checando mi porcentaje aquí en YouTube porque cuando YouTube comparte mis videos entonces YouTube los da por decir a un total de mil personas y entonces cuando pasa ahí un anuncio de lo que es un video o quizás pues una sugerencia de videos dice que es un 6% y eso es muy bueno ahorita vamos a hablar porque muchos dirán 6% no es nada pero créeme la publicidad en redes sociales la publicidad por internet está bien peleada ya tener un 6% que te vean ahí es increíblemente alto y la mayoría verdad no llega ni al 1% entonces vamos a hablar de todos los errores para que no los cometas amigas y amigas haciendo publicidad ya sea tratando de pues hacer lo que es el socio mira management o sea agarrando lo que son las redes sociales de otra persona y ayudándole a que crezcan así que te voy a enseñar llevo ya más de 10 años verá desde el 2010 ya son 12 años haciendo esto en redes sociales así que ya tengo mucha experiencia para compartirla pero también he visto muchos de los errores que la gente sigue cometiendo hoy y que te cuestan mucho dinero, tiempo, energías y recursos que deberían ser para tu bolsillo, para tu empresa o para tú gastártelos es bien importante que si no estás haciendo las cosas correctamente tu dinero en redes sociales solamente lo vas a despilfarrar lo vas a delapidar y entonces pues no vas a tener ganas de hacer otra vez publicidad así que he hablado en varios videos de bienes raíces yo he enseñado muchos ads verá o sea anuncios en los cuales la gente está cometiendo los mismos errores verá que te cuestan muchísimo dinero y el primer error número uno verdad vamos a hablar de varios errores y el primer error es lo repito otra vez no hacer un estudio de mercado ese es el primer error y por qué es un error muy grande porque no importa cuán bueno sea tu anuncio no importa cuánto dinero le pongas de publicidad si no estás dirigiendo esos esfuerzos de marketing a un target market o sea a un mercado específico donde tú le pones una mira y entonces ahí le estás dando es como un soldado, un sniper, un francotirador por eso tiene una mira telescópica y va a dar a alguien importante siempre eso es verá en la guerra y el marketing se parece mucho un sniper se va a ciertas personas un sniper no va a matar a la población en general en una guerra sino más bien va a los cabecillas verdad como ahorita en Ucrania que son generales, que son almirantes, que son tenientes son personas de importancia entonces específicamente el sniper va y dirige su tiro a alguien especial esto es lo que le pasa a muchas personas y por eso tiran su dinero en lo que es marketing no están como decíamos no están siendo estratégicos sino están siendo tácticos y una guerra no se gana tácticamente se gana estratégicamente y el marketing es muy parecido a lo que es la guerra de hecho las estrategias militares las estrategias de marketing son tan parecidas que un señor que se apegaba Bernays pero hace mucho tiempo que era sobrino de Einstein verá copió toda esa propaganda de Adolfo Hitler y la convirtió en agencias de publicidad verá o de PR, relaciones públicas y él fue el primero que la abrió entonces es bien importante que sepas que todo tiene cosas históricas que todo lo que tú estás haciendo no eres el primero y que si lo estás haciendo mal entonces estás dirigiendo tus esfuerzos a la persona equivocada es como decíamos si tú diriges las fuerzas a donde no debe irse entonces vas a desperdiciar tu dinero, tu tiempo, los esfuerzos, los recursos de tu empresa, de tu compañía, entonces se van a gastar entonces qué tienes que hacer primero pues hacer un estudio de mercado verá si no sabes cómo hacer uno yo te enseño, escríbeme entonces ese es el primer error no agarrar y enfocar un mercado específico este te voy a decir a grandes rasgos no puedo saber exactamente cuál es tu mercado verá necesitaríamos hablar no sé en una asesoría para ver quién es tu mercado cuántos años tiene este todo verá hay muchas cosas pero entre lo que debes tomar en cuenta es si es hombre o si es mujer verá y si son mujeres cuántos años tienen si son hombres cuántos años tienen cuánto dinero tienen cuánto ganan qué posiciones tienen en su empresa verá qué revistas leen qué foros qué páginas de Facebook ellos frecuentan y es bien importante que tú lo sepas porque entonces pasa lo que en los grupos verán los grupos por decir de venta de coches es puro vendedor de coche bueno llega la gente y es uno queriéndose vender al otro los grupos de bienes raíces pasa lo mismo el grupo que yo tuve o que yo tengo verá pasa donde 300 y cacho son puro vendedor entonces tienen la esperanza que alguien les compre o haga una alianza estratégica a lo mejor eso sí funciona pero así como para vender no es recomendable entonces enfócate a un mercado por decir si tú vendes casas es mejor que te enfoques por decir si tienes casas de fin de semana en esta zona ahorita donde estoy yo que se llama Valle de Bravo Estado de México viene mucha gente del DF a pasarse el fin de semana sabrosito verán su casita andar en su racer andar en su velero andar en este en el kayak andan pescando otros otros andan de fiesta verán entonces tú debes saber esa gente que compra casas de fin de semana qué coches están comprando verán qué veleros compran qué lanchas les gusta verdad porque les gusta esquiar les gusta como verdad decía la canción esquiar y pasear en lancha y conducir un auto a gran velocidad y eso les gusta entonces tienes que saber qué botes les gusta cuáles ahorita son los número uno verdad por decir lanchas rápidas de no sé de dos motores de motor fuera de borda todo eso debes saber verán las marcas mejores y meterte a foros de eso si tú vendes casas de fin de semana casas de descanso ve dónde está la gente que tiene dinero deja de estar perdiendo tu tiempo los grupos no sirve para nada verdad entonces bien importante porque eso piensa es un grupo es que ahí me van a comprar no están haciendo exactamente lo mismo y por eso si tú haces exactamente lo mismo que todos vas a tener los mismos resultados haz lo que el 2% está haciendo yo tengo sin mentirte desde el 2018 2017 por ahí que me fui a lo que es San Diego que empecé a meterme en los bienes raíces desde el 2016 hice un video que se hizo viral y de ahí cuando me cambié a San Diego empecé a investigar qué es lo que estaban haciendo las empresas número uno y por eso te estuve compartiendo varias de esas entonces esas empresas lo que prefieren es dar asesoría no están en grupos verdad es imposible verdad por si yo hablaba de un señor que se ha pedido a WISO de ahí de California que él tiene una agencia muy buena que está cubriendo ya tiene creo que 300 no sé cuántos vendedores ya en la agencia porque es la más grande ya de esa zona y él no está vendiendo en grupos sus vendedores no están vendiendo en grupos es bien importante que si tú te enfocas donde todo el mundo está comiendo es como los tiburones verdad o en este caso los cocodrilos tú has visto por decir en el Nilo en Brasil esos cocodrilos si tú te das cuenta llega un momento que se empieza a acabar el agua viene la sequía y ya es un charquito verdad y hay 5 o 6 cocodrilos grandes y como 20 chiquitos y que es lo que hacen se empiezan a comer entre chiquitos hasta que un momento que ya no queda que comerse que se empiezan a comer entre ellos mismos otros entran en esa hibernación o algo más pero llega un momento en que ya no hay presas es exactamente el error que cometen muchos querer estar vendiendo los grupos verdad y entonces al querer vender los grupos pues entonces están no sé queriéndose vender entre puros vendedores así que mejor ve donde la gente está ve a un este no sé me acuerdo de una marca verdad de botes que se llama Admiral verdad este es una muy buena de yates para lanchos y esquiar verdad que coches vienen verdad la gente que tiene buen dinero pues ya sabes Mercedes verdad y BMW verdad también está entrando ahorita Lexus México Fuerte y hay otras muchas otras marcas de coches buenos entonces enfócate en foros verdad de Mercedes Benz enfócate en foros de pues no sé de algo verdad un este yo estudié hace pues como en ese tiempo verdad 2018 un vendedor porque me yo lo que hice fue unirme a un foro y a un grupo pero de vendedores de bienes raíces pero en YouTube ver el canal de YouTube más que nada no era foro ni ese entrevistaba cada ocho días a vendedores número uno de Estados Unidos entonces yo los sigo verdad lo sigo en Instagram lo sigo en Twitter y yo estoy viendo todo lo que hacen y uno de ellos sabes como lo hizo empezó a él se compró Mercedes Benz y luego le puso verdad este vinyl wrap verdad lo envolvió en ese vinilo brillante de color azul verdad pero un azul metálico muy bonito verdad o morado algo así entonces él subía al foro de lo que es este pues de gente verdad que usa estos coches y entonces así es como ganó más gente que nunca verdad entonces no se va donde todo mundo está vendiendo ese es el 2% otro ejemplo por decir el señor Gary V él dice que cuando comenzó su agencia él es muy fan de los jets verdad de los New York jets o los jets de Nueva York y esto pues es un equipo muy famoso de la zona y él se iba a los palcos y entonces como fan verdad se metía ahí a los pues donde la gente verdad paga un palco que es ya de más dinero y era un fan ahí entonces ahí entre fans se conocieron y ya se conocían y decían pues a qué te dedicas ah no pues tengo una agencia de publicidad no yo tengo una empresa ah pues cuando quieras platicamos te podemos ayudar a atraer más clientes y así fue como él sacó muchísimos clientes él dijo los mejores clientes los he sacado ahí de mi palco reservado verdad que tengo con puros empresarios lo mismo le pasó verá en la película de en busca de la felicidad si te das cuenta cuando va al partido empieza a conocer gente que de otra manera él no hubiera compartido entonces haz lo que el 2% haz o está haciendo y no hagas lo que el 98% que en este momento no sabe ni qué hacer verdad y aún si no sabes qué hacer estás en el lugar correcto entonces vamos al segundo error el segundo error es que este cuando hacen un anuncio lo hacen mal verdad o sea la publicidad que hacen está mal verdad no tiene nada verdad de crear lo que es este pues curiosidad no trata de entretener apenas hice un video verdad de inbound y outbound marketing este concepto yo lo aprendí hace mucho tiempo de hecho de ahí saqué una este un powerpoint presentation que me llevó a las 97 mil verdad este vistas aquí en youtube y entonces verdad el inbound es fácil verdad es tú tú atraes a la gente a ti mismo pero no vendiéndoles sino más bien explicándoles verdad por decir esta persona que yo te enseñé el señor Wiso ahí de de San Diego él en su página de facebook que tiene muchos seguidores y vende mucho él está dando consultoría siempre verdad porque es la mejor opción San Diego no sé cualquier parte de San Diego antes se enfocaba en una zona pero ya están cubriendo toda el condado de San Diego y él explicaba verdad es el momento de comprar una casa este equity verdad o sea como está este la plusvalía el valor de la casa y todo te va haciendo una consultoría tan buena que entonces tú vas atrayéndote a él porque te está enseñando cómo comprar una casa y entonces al verlo tú lo recomiendas y es una manera que la gente lo vea como el experto el gurú de la zona y entonces toda la gente va a lo que es su esta empresa y pide asesoría y después le vende casas y están vendiendo y vendiendo y vendiendo porque San Diego es un lugar verdad que siempre hay gente que se va pero siempre hay gente retirándose con dinero para vivir en el condado de San Diego entonces tienes que fijarte verá los títulos los subtítulos yo he hecho muchos videos no voy a decir más lo único que te digo es que los subtítulos te van a ayudar a que la gente verá le dé interés o no hay que darle click saber por qué qué dice los videos siempre deben tener ya letras bien importante que mucha gente no le gusta aprender verá a veces nada más está dándole y dándole y dándole y entonces al estar scrolling pues la gente va a ver tu anuncio y entonces eso tiene que causar una reacción muchos nada más están así verá como yo y quieren platicarte algo pero es mejor un título fuerte verá este 2022 cómo puedes ganar el 2022 entonces mucha gente está perdiendo es un título que llama la atención hay muchos títulos verá hay muchos escritores como como este pues no sé Eugene Schwartz muchos muchos escritores de títulos verá que puedes saber qué título y qué títulos funcionan y cuáles no verá entonces es difícil decirte cuál porque no sé cuál es tu giro tu nicho si es de bien de raíces como decíamos siete errores verá si funciona mucho siete errores que cometen la gente a comprar su casa en México verá o sea el mistakes people make when they want to buy a house en México y está hablando americanos que vienen a nuestro país a comprar casas que son muchos y entonces entre más fuerte sea el mensaje es bien importante pero decíamos es uno del otro por eso yo he enseñado estos tres pilares que decíamos es el market o el mercado luego el media o sea este más que nada aquí en este caso es el mensaje si el mensaje no es fuerte no es atractivo no llama la atención es aburrido verá les quiere vender compra casa en lugares y si te das cuenta todo mundo que no vende está vendiendo de la misma manera compra una casa invierte en el futuro todos están usando y hasta estos títulos que usan invierte inversión todo eso ya no significa nada en la mente o sea lo han usado tanto que ya no funciona en mercadotecnia invierte en tu futuro invierte en tus hijos tu patrimonio diez mil millones de veces se usa la misma palabra el querer bienes raíces y entonces ya no significa nada eso significa a otro que me quiere vender entonces tú tienes que salirte de lo normal y empezarlo a hacer de otra manera enseñar a la gente cómo poder disfrutar de la casa cómo comprar una casa muchas muchas sugerencias que eso ya sería pues de estar platicándolo tú y yo para darte esas ideas el tercero verdad el tercero es el medio qué medio vas a usar es bien importante el medio que uses porque si ya sabes por decir en este momento los mejores medios que hay que antes era este Google AdWords todavía es bueno verdad no vamos a decir que no pero ya es muy caro y tienes que ser muy bueno verdad para llegar y pelear porque ahorita te digo es un frenesí de cocodrilos grandes o sea empresas de bienes raíces o sea escuchando una entrevista de un señor que gasta verdad en la zona de Phoenix Arizona y gana gasta 800 mil dólares en publicidad al año 800 mil dólares pero eso hace que al mes se le esté vendiendo alrededor de pues entre 200 y 300 casas que es una empresa grande esas empresas grandes se pueden dar el lujo de gastar lo que quieran pero tú no verdad entonces es un método muy diferente si tú no tienes esas cantidades exorbitantes para muchos de publicidad pero eso no es nada hay empresas que gastan muchísimo más verdad entonces bien importante que escojas bien el medio será Instagram será Facebook será TikTok será pues no sé en este caso ahorita Google AdWords entonces bien importante escoger cuál es el medio que te va a llevar a las personas que tú quieres llegar y en estos momentos pues todavía Facebook verdad es el número uno porque tú puedes traer tu mensaje tú puedes usar esos medios para llegar a una persona especial pero aquí está otra vez y el mensaje es cómprame cómprame entonces la gente no te va a hacer caso eso puede funcionar un poquito más en Google AdWords pero no tienes muchos chances de entrar a pelear es bien difícil en las zonas donde están los bienes raíces bien fuertes hay otras maneras verdad de empezar a atraer el público y hay otras maneras que tú puedes empezar a traerlos a lo que es ya tu embudo de ventas y es bien importante que ahorita vamos a hablar de eso por último entonces si esas tres cosas están bien verdad si ya enfocaste bien en el mercado ya sabes que si vendes casas de fin de semana por si yo vivo donde yo vivo pues no que todos los lugares sean para rico pero hay muchos lugares que si está muy caro ya verdad hasta lejos de la zona de lo que es Valle de Bravo y hasta 100 dólares el metro no precisamente en Valle de Bravo a sus alrededores verdad ya hasta 100 dólares 200 300 500 hasta 1000 dólares según la zona donde tú tengas tu terreno hay lugares que están carisísimos solamente para los ricos y famosos de la República Mexicana así que es bien importante que si ya tienes estas tres cosas eso te va a ayudar a triunfar porque si tienes un mensaje bien fuerte y bien efectivo que se enfoca al medio otra vez mensaje efectivo que se enfoca al medio que se enfoque al medio que estás usando no trates de vender y irte al cuello si no estás usando Google AdWords verdad si entras en Google AdWords seguro verdad que pierdes el cuello porque ahí están los mejores vendedores las mejores agencias con un equipo de marketing que tú no tienes verdad o sea no es uno son a veces diez ahí verdad y están buscando títulos y todo y hay un profesional en lo que es este landing page es un profesional en keywords un profesional en SEO otro profesional en lo que es puro este diseño gráfico tienen un copywriter o un escritor publicitario tienen un equipo así grande verdad que a veces muchos yo he visto verdad este luego amigos que quieren contratar a alguien de redes sociales quieren que sepa todo y que sea uno verdad queremos contratar copywriter que sepa de redes sociales y que sepa de SEO que más o menos deberían saber pero quieren también que sepan diseño gráfico o sea que una persona quieren que sea su hombre o que está y por eso no ganan no funciona su mercado técnico y por eso verdad sus ventas están bajas y no venden y se van de los negocios así que esas tres cosas verdad la trifecta acuérdate el medio tienes que saber cuál medio y entonces adaptar tu mensaje para ese medio y una vez que estés ahí en ese medio saber a dónde enfocar qué gente con qué psicografía con qué psicología con qué situación geográfica con cuánto dinero su estatus social y entonces vas a dar exactamente en el blanco y entonces vas a vender mejor que nadie y tu empresa va a crecer y crecer y crecer exponencialmente esas son las tres y de ahí vienen otros errores que la gente está cometiendo y la otra es que están dejando ir los clientes cómo los dejan ir te voy a decir cómo por decir la mayoría que yo he visto toda esta gente de verdad aquí en mi país en México que está haciendo esta publicidad y no solamente en México eso se presenta en todo es solamente que he estado más viendo ahorita el mercado aquí en México de los bienes raíces y otras cosas el problema es que no capturan los datos de la gente se están dejando o sea haz de cuenta mira que que tú fueras a pescar vamos a poner este ejemplo y te dijeran mira aquí está muy bueno la pesca hay pez de todo este te vamos a cobrar 100 pesos o 100 dólares por todo el día para que tú pesques aquí puedes pescar lo que quieras verá llega el profesional verá llega las cubetas llenas de peces y se las lleva lleva el novato y no se lleva nada y nada más gasta 100 dólares y no vuelve a ir porque le van a decir no nada más fuiste a gastar 100 dólares entonces exactamente pasa en la publicidad el que tiene más saliva come más pinole el señor Dan Kennedy lo dijo aquella empresa que haga mejor publicidad y que gaste más en publicidad efectiva va a ser el que gane el juego y date cuenta las empresas más grandes ahorita Corea es un país que creció exponencialmente en los 50 60 tenía una guerra ahí entre las dos Coreas y como entre unos no sé unos 30 40 años para atrás se convierte ya en un país de primer mundo uno de los países más ricos pero por qué porque saben de la importancia de invertir en marketing y si no busca por si Samsung busca su marketing budget si no lo encuentras en español pone en inglés marketing budget de Samsung y ahí te va a decir todo lo que gastaron cada año en publicidad por si Samsung hay la última que apareció en internet 2017 gastaba 2.500 millones de dólares en publicidad en todo el mundo imagínate 2.500 millones de dólares o sea de que todo lo que ganaban como la Coca-Cola ¿verdad? 20% 25 invertirlo para crecer y crecer y crecer y crecer y pues el mismo modelo lo han copiado el Hyundai ¿verdad? o Hyundai no sé cómo le digan o cómo es no sé cómo le digan bien en México ni sé cómo es en coreano pero allá en los Estados Unidos le dicen como Hyundai ¿verdad? Hyundai y unos aquí en México le dicen Hyundai otros le dicen Hyundai no sé ¿verdad? yo no soy coreano pero esta empresa ha seguido los mismos métodos de mercadotecnia de empresas y en Estados Unidos metió la oferta de 100.000 kilómetros de garantía que no tenía ni Toyota ni Honda y por eso se subió se subió y ahorita de ventas ahí están ¿verdad? Toyota o sea de coches de camionetas la Ford es la número uno pero hasta Ford tuvo que sacar del mercado sus coches normales nada más vende SUVs vende camionetas y coches deportivos nada más ya no está ya quitó su segmento de coches porque adivina quién se lo comió Hyundai y se comió el mercado que tenía Ford de coches ¿verdad? y ahorita en México es igual aquí a la Hyundai la Mitsubishi que son hermanas se están comiendo el mercado de Latinoamérica pero ¿por qué? porque piensan estratégicamente ofertas ¿verdad? fuertes 100.000 kilómetros cuando estuve allá ¿verdad? vi cómo empezó a subir a subir a subir sus garantías tan fuertes con coches que no son tan buenos como Toyota ni Honda pero tiene mejores garantías ¿verdad? entonces todo eso ayuda al marketing y lo último que decíamos la gente ya para terminar no está recolectando a la gente en un sistema de autorrespuesta o un CRM que es un Customer Relationship Management System Salesforce.com es el mejor del mundo que existe es una empresa que está haciendo millones en ventas porque tiene un sistema que la gente tú ingresas los datos de tu cliente y te da su fecha de nacimiento su fecha de cumpleaños te da todo ¿verdad? lo que la gente quiera compartir por supuesto su teléfono y todo y es una manera que tú llegas y te comunicas con tu cliente ¿verdad? aunque nada más llegó este pidió información tú pides sus datos y entonces tú lo tienes en tu fuente de datos este es el error de los más grandes aparte de todos que yo he visto de la gente que hemos estado calificando en sus anuncios no están metiendo a la gente en un embudo de ventas ¿qué es un embudo de ventas? es un proceso donde tú metes ¿verdad? los datos del cliente como o sea cuando es posible ¿verdad? ahorita ha cambiado mucho pero tú metes su email metes su información metes su teléfono los CRM son más completos en la autorrespuesta nada más metes lo que es el email y le puedes hacer lo que es el email marketing ¿qué es el email marketing? o marketing por medio de correo electrónico es que tú estás comunicándote con mensajes a la persona para que no se olvide de ti la otra para compartir con ellos cupones la otra es para compartir lo que está pasando en tu vida todo ¿verdad? entonces eso es lo que no hacen y yo he visto anuncios que están pagando en Facebook y en Instagram ¿verdad? que están ya sabes que ahorita pues los clics están caros no son baratos y lo que pasa es que está la página ¿verdad? entonces llegas este fulano de las tablas vende esto y en vez de entrar a un lugar donde se capturan los datos ¿verdad? hay algo que se llama la landing page que te voy a explicar rápido pero en vez de capturar los datos los quieren mandar a otra red social es una estupidez grande grave no pagues nunca anuncios nunca para crecer tu página de fans en ninguna red social ¿por qué? porque si un día la red social cometes un error te quita toda esa gente y no es tuyo le ha pasado a muchísimos apenas hice un video ¿verdad? hay un tiktoker ahorita que le cancelaron sus cuentas así el redes sociales y todo lo que es este anuncios en Facebook pero un día no sé que la empresa se enojó algo sucedió por ahí que alguien se enojó y le quitaron la cuenta ¿verdad? y él manejaba millones de dólares este al año en publicidad para diferentes empresas y de repente le dijeron ¿sabes qué? ya no se puede pues ni modo se fue a tiktok y empezó otra vez su empresa ahí a tiktok entonces ese es el error de los más graves que a mí me pasó ¿verdad? como dice la canción por ahí a mí también me pasó yo por ahí tuve una fanpage ¿verdad? que le dediqué mucho tiempo y energía y al final ¿verdad? ahorita Facebook dice bueno quieres llegar a los 2,500 seguidores de una de tus páginas a los 3,000 de la otra pues me vas a pagar 14 dólares cada vez que te mande un boost ¿verdad? y es otra cosa también el boost si tú vas a hacer el boost en Facebook es que solamente le llega ¿verdad? así como un mensaje evita hacer eso ¿verdad? porque esos boost no sirven solamente para branding y las empresas pequeñas no tienen un budget para branding esos son ya para palabras mayores y entonces ya tienes que capturar tus datos la landing page la inventó un señor que se llama Dean Jackson tú buscas Dean Jackson es amigo de este el señor Polish ¿verdad? Joe Polish y él inventó el landing page que es llevar a un lugar de tu página una página de aterrizaje un landing page también les llaman squish page donde tú metes a las personas y le dices 7 errores más graves al comprar tu casa en México y entonces tú le das ahí un folleto un ebook unos white pages o una explicación o un video privado donde tú le dices yo te mando a tu email estos 7 errores que cometen los americanos cuando vienen aquí a comprar casa el error que comete la gente al venir aquí a comprar casa por decir 7 errores que debes evitar al comprar un ejido entonces aquí en México todavía hay mucho problema con el ejido entonces eso debes poner si estás vendiendo casas de fin de semana lo mismo 7 errores que debes evitar al invertir en bitcoin 7 errores que debes evitar al invertir no sé en la bolsa de valores en lo que quieras 7 errores estos son anuncios quieres saber cómo te voy a mandar mi ebook no muy largo acuérdate que debe ser solamente no sé que en 20 minutos ya lo leyeron 15 minutos menos 10 un librito de 50 páginas o menos de 30 y entonces tú eso lo das en cambio de su información después de esto empiezas el email marketing que esto no se está haciendo ahorita en México todas las empresas que he seguido no tienen eso yo no he visto las que he visto si son gente de Miami y de otras empresas que si descarga o sea que ya son muy muy especializados sofisticados en lo que es marketing pero todavía nuestro país y pues México es el reflejo de toda Latinoamérica que se está haciendo lo mismo pero ojo ya hay muchos marketers de Latinoamérica muy buenos que se están comiendo todo el pastel solitos así que amigos y amigas esos son los errores que debes evitar al hacer publicidad acuérdate habrá el medio el mensaje el mercado y también una vez que ya gastaste dinero captúralos captura sus datos no los no trates de vender a la primera en redes sociales no va a pasar verás si lo estás haciendo en Google AdWords a lo mejor sí verás pero aún así descarga verás si van a Google AdWords que vayan a tu página y que descarguen la guía de los siete errores más cometidos que los americanos cometen a comprar casas que te pueden dejar en la ruina y todo mundo va a decir que sí porque la gente va a hacer más por evitar el dolor que por traer placer a su vida así que no dejes ir ese dato y una vez que lo tengas haz el email marketing si no sabes cuál es este concepto y cómo se hace aquí estoy yo para explicártelo para darte una asesoría así que amigos y amigas pueden ir a mi página latinmarketers.com y ahí pueden contactarme pueden ir a lo que es negocio exponencial.com y también ahí les regalo un ebook en el cual yo les explico cómo crecer o hacer crecer su negocio exponencialmente así que se despide de ustedes amigo Frank Medina siempre siempre interesado en tu éxito nos vemos en el siguiente video y no cometan esos errores nos vemos en TikTok no se olviden de seguirme en TikTok ahí en negocio exponencial en TikTok nos vemos bye bye